Hola, mi nombre es Cholay López, nos encontramos en el puesto de referencia donde estoy ubicada en los libros de derecho. Las funciones del referencista son colaborarle a los usuarios buscándole el tema o la tarea que vienen a consultar en la biblioteca. A todas las personas les hacemos la invitación para que conozcan nuestras instalaciones del Centro Cultural. Es un lugar donde está solamente el silencio, es un lugar que permite leer y mucha concentración. ¡Gracias!